deja de creer en la suerte y empieza a crearla y si ya que entra hoy este viento de levante aquí amigos de mundo maldini en este retiro del que ya me queda muy poquito intentamos utilizar el sentido común para hablar del tema de leo messi a veces no es el más común de los sentidos y menos si hablamos de fútbol pero vamos a intentar utilizar el sentido común para hablar de el tema de leo messi por cierto vais a tener tres vídeos hoy en mundo maldini tal vez incluso un cuarto pero tres vídeos seguros ahora os explico cuáles son uno de ellos por supuesto en lo que pase esta noche en el alemania españa desde stuttgart lo comentaré en cope y lo vais a tener y gracias porque ya estamos ahora sí rozando rozando el medio millón a ver si le pegamos el empujoncito final quedan menos de 5000 si no estáis suscritos le dais al botoncito y lo hacemos ya así que vamos a hablar un poco de leo messi porque vamos a intentar insisto utilizar el sentido común vamos allá bueno pues como os decía antes amigos de mundo maldini hoy vais a tener tres vídeos tal vez incluso cuatro pero tres seguro este que estáis viendo vamos a hablar de las últimas novedades de del caso leo messi por llamarlo alguna forma porque bastantes cosas no hemos hecho muchos vídeos últimamente sobre messi porque no había nada que contar ahora sí hay cosas que contar y vamos a intentar ponernos un poco en el papel si es que es posible del sentido común si es que es posible y sobre todo de los distintos actores de esta de esta película digamos así luego vais a tener a eso de las 4 o 5 de la tarde un vídeo que preparé en su día porque ya vamos a empezar a poner partidos históricos un brasil checoslovaquia ya sé que no tiene nada que ver con él preguntaréis qué tiene que ver esto con el caso messi nada pero es que también en mundo maldini vemos partidos históricos cuando checoslovaquia la campeona de europa se enfrentó en maracaná brasil en el año 79 y es un partido histórico y muy bonito de ver vais a ver un buen resumen yo conseguí el partido completo de mi archivo y luego el tercer vídeo será en cuanto acabe la alemania españa hoy vuelven los partidos de selecciones comentó el partido en cope en cuanto acabe la alemania españa vais a ver voy a sacar un vídeo con un análisis de lo que haya sido ese partido y si puede haber un cuarto vídeo porque en cuanto haya una resolución si es que la hay hoy del caso messi o algo muy importante haré por ese cuarto vídeo es algo que coincida en mitad de la alemania españa lo que ya intentó no va a ser posible pero bueno lógicamente ha habido novedades con el tema de leo messi las novedades las sabéis a ver la información rápido ha llegado el padre de messi se ha reunido con bartomeo y de momento pues están más o menos las mismas las mismas condiciones dadas me se quiere seguir yendo del barça pero las dificultades son evidentes y poco a poco yo creo que se van dando cuenta que las dificultades están ahí vamos a intentar ponernos desde el punto de vista del sentido común si es que a ver es utilizar el sentido común en una persona que gana 50 millones de euros limpios al año es difícil porque no es común eso no es común entonces él vive en el mundo de los de los no comunes pero bueno vamos a intentar ponernos en él si se escucha un poquito de viento porque tenemos viento de levante hoy que siempre es bonito el viento de levante en esta zona también digo que el sentido común vamos a intentar ponernos desde el punto de vista bartomeo me parece que bartomeo lo está haciendo bien lo digo sinceramente creo que ha habido cosas muy mal hechas en su gestión pero creo que está esta crisis porque es una crisis que se quiera más que se quiera marchar leo messi de tu de tu club después de toda la vida en el equipo el mejor jugador del mundo es una crisis que yo creo que está manejando bastante bien no ha puesto el club a los pies de leo messi ha actuado como presidente como debe actuar como como el principal responsable de un club tan grande elegido por los socios porque esto es muy importante yo vuelvo a decir lo mismo nadie nunca en la historia puede estar por encima de un club ni messi ni nadie y messi no puede estar por encima del barcelona creo que el presidente tampoco ha hecho ninguna declaración sobre el tema realmente está digamos está siendo bastante discreto todo lo que escuchamos son son digamos cosas que podemos entender o que podemos intuir pero él no ni messi ni bartomeo han hablado públicamente sobre el tema esa es la realidad ni un ninguno de los dos han hablado públicamente sobre el tema con lo cual todo lo que hay alrededor es un poco digamos ruido mediático en el buen sentido porque es la obligación lógicamente de los periodistas es la obligación de hacerlo pero 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 es un poco ruido mediático es la verdad porque no ha hablado ninguno de los dos se saben cosas se van se van hay mucha opinión mucha historia pero la realidad es que bartomeo para mí lo ha hecho bien no ha puesto el club al a los pies de leo messi ni mucho menos no le ha dado carta blanca total sí que le ha dicho al al padre de leo messi que le pueden renovar dos años que le quieren robar dos años es decir le da la confianza de que de que confían lógicamente messi que quieren que sea el abanderado del nuevo proyecto que es algo importante y que ya le había dicho kuman también a leo messi el sí otros no pero él sí y de momento es lo que es lo que se ha planteado el barça el barça lógicamente dice que que con esa cláusula que tiene messi de 700 millones tendrá que ser un juez el que dicta mire si tiene razón messi o si tiene razón el barcelona y ahí llega llegamos al bar tome de vento no ha hecho nada más absolutamente nada más escuchar y dar su punto de vista en el tema y poner al club intentar blindar al club otro punto de vista es la liga la liga futbol profesional que se ha metido en el asunto con ese comunicado la liga y me parece lógico defiende a sus afiliados y uno de sus afiliados es el barcelona uno de los afiliados más importantes de la liga no hace falta no hace falta recordar que la liga vende un producto al mundo y que en ese producto que vende la liga esto es como una caja de bombones la liga vende una caja de bombones y esos bombones hay dos que son los principales bombones que son el real madrid el barcelona el barcelona de real madrid no estoy diciendo ninguna cosa extraña y la liga lógicamente quiere preservar su producto para venderlo para empezar lo más caro posible y lo mejor posible eso es lógico y se pone del lado de su afiliado que es el barcelona en ese comunicado que hizo que a mí no me sorprendió sinceramente a mí no a mí no me sorprendió ese comunicado en el que dice que no le va a quitar la fecha federativa al barcelona salvo que el barcelona esté de acuerdo porque ha llegado a un acuerdo con messi o con otro club así que el segundo actor la liga está bastante claro luego vamos a ver un poco qué puede pasar después de todo esto el tercer actor supongo el club al que se quiere al que se podría marcharme si vamos a poner como ejemplo el manchester city que seguramente habrá algunos más pero pero lógicamente el sitio es el que parece más interesado poniéndonos en la cabeza de los máximos dirigentes del manchester city intentar poneros vosotros en la casa os hago una pregunta a vosotros sin llegar un acuerdo con el club con el barcelona ficharíais a leo messi cuando sabéis que va a haber un juicio porque el barcelona va a ir a juicio con esto va a haber un juicio en el que probablemente es una posibilidad al club le vayan le vayan a obligar a pagar una cláusula altísima pues probablemente no probablemente no lo haría o vais a arriesgar incluso aunque sea leo messi yo creo que el city sólo fichar a leo messi si tiene totalmente la seguridad garantizada de que el barça no va a reclamar de que hay un acuerdo real con el barcelona y de que ese problema sabe que el barcelona ya directamente bueno le da la baja y la liga le da la baja porque el barça se lo manda a la liga porque el barça está de acuerdo hasta ese momento no le va a fichar con lo cual el match este sitio es una posibilidad pero antes hay que resolver todo el problema real que es el anterior y él y el otro la otra pata lógicamente ese es leo messi lógicamente leo messi no ha hablado hasta ahora no ha dicho absolutamente nada cero cero es cero ha hablado por un burofax que es una forma de hablar de alguna de alguna forma bueno yo no sé si ha hablado con los compañeros a mí me consta que cuando mandó el burofax no había hablado con ninguno salvo quizá con luis suárez con el usuario seguro pero con los demás no y de momento yo creo que leo messi yo creo que el club los hinchas el barcelona como tal la institución que le ha dado tanto a leo messi los hinchas que le han dado tanto a leo messi la institución que además le paga una auténtica fortuna a leo messi creo que merece merece algo más algo más no merece un silencio un silencio permanente a mí me parece que no merece que no merece un solo un burofax y un silencio permanente me si tendrá sus razones por las que quiere dejar el club a lo mejor son razones dolorosas porque ve que el proyecto está acabado porque ve que no le gustan los compañeros que va a tener de cara a volver a ganar en la champions o el balón de oro cualquier cosa algo le pasa a ver cuando tomas una decisión así es por algo bueno pues no estaría más que las explicara por por duras que sean a lo mejor si no la explica es porque porque todavía no tiene claro que se vaya el 100% el mismo porque realmente ahora mismo la realidad es que muchas veces las cosas no salen como no salen como tú quieres y aunque tú te quieras marchar hay una serie de contratos que para eso están los contratos firmados lógicamente para resolverlos que a lo mejor pues pues no 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 se puede marchar realmente entonces esta rebeldía en la que él se ha declarado porque es una rebeldía no ir a entrar al primer día una rebeldía lógica porque si él se considera que ya no es jugador del barça es una rebeldía lógica se puede volver en su contra vamos a suponernos en el caso de que messi se marche que es una posibilidad bastante bastante alta de que messi al final ha ido aquí que messi se marcha pues se marchará siempre que haya llegado un acuerdo con el barcelona eso seguro o sea si nadie va a fichar a messi sin que eso pase es posible por supuesto entonces el barcelona tiene la obligación a bartomeu lo dije el otro día de sacar el más dinero el mayor dinero posible por él y de hacer lo mejor posible para el barcelona que no va a estar leo messi el barça va a ser peor equipo si leo messi eso es evidente pero a lo mejor puedes gracias a lo que te pague no haya un acuerdo con el manchester si tener tres o cuatro jugadores o dos jugadores que se yo te falta un central te falta un centrocampista te falta un delantero pues gabriel jesús un centrocampista bernardo silva y un defensa central y a lo mejor puedes ya que no tienes a messi armar un equipo bueno que pueda intentar suplir entre comillas cosa que no es que es imposible pero suplir entre comillas vamos que no te que no te quedes tan tan minimizado futbolísticamente es una posibilidad esa es la única posibilidad que yo veo realmente si messi se va que más y se vaya porque si le fiche el manchester city ya veremos qué pasa en un juicio eso no lo va a hacer el manchester city yo creo que no va a hacer nadie no lo haría nadie en su sano juicio también verdad que muchas veces el juicio tampoco es tan tan evidente en clubes de esta de esta magnitud y la otra posibilidad es que messi al final se quede ahora mismo a día de hoy es una cosa que mi buen amigo la libreta miguel gutiérrez dice mucho a día de hoy la sensación parecería que messi se queda totalmente bueno la realidad es que se quedaría totalmente a disgusto y que va a jugar a desgana que que tal pero yo creo que si al final messi se queda yo digo yo que al cuarto gol y al cuarto partidazo que haga se ha olvidado todo eso pasa porque le pasa a neymar hace poco neymar se quería marchar al barcelona se quedó a disgusto en el parís saint germain y al final acabó llorando porque perder perder la final de la champions si messi al final se queda esto no es que se vaya a olvidar porque esto es un asunto que no se olvidará pero en la jornada 14 de liga si el barça está jugando bien y me lleva 14 goles y el equipo rinde bien ya os digo yo que messi es el tío más feliz del mundo pensando que este es su último año de contrato que si hay un cambio de presidente y llega otro presidente habrá un proyecto nuevo y que 7 y que donde dijo dije donde dije digo digo diego que es una frase bastante habitual eso es así y eso pasará si se queda esas son las dos posibilidades si me yo antes después de ver el inicio de la del conflicto parecía claro que si se quería ir porque al final cuando un futbolista se quiere ir lo normal es que se marche pero tampoco es un futbolista normal leo messi y eso a lo mejor es lo que cualquier otro jugador dice oye que me voy pues te vas ya está qué vamos a hacer pues adiós pero pero con un buen dinero de por medio pero el leo messi al no ser al ser el mejor y no ser un futbolista normal en ningún caso pues a lo mejor también eso en cierto sentido hace que se modifique todo es posible ahora mismo las posibilidades de que se quede son bastante razonables también así que se va dando un poquito la vuelta a la tortilla y yo insisto me parece que bartomeu ha actuado bien en este caso creo que ha actuado bien en este caso sinceramente creo que ha actuado bien y también os digo si al final se queda leo messi será bueno para la liga será bueno para el barça por supuesto para el para el espectáculo de la liga española será bueno como yo que soy un apasionado del fútbol y que hago comento los partidos en movistar yo prefiero comentar los partidos del barça jugando messi a sin messi eso es así cualquier afición al fútbol yo entiendo a los hinchas es una reflexión interesante yo entiendo a los hinchas que son muy 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 fanáticos entre comillas de sus equipos y tal y muy forofos y que prefieren que messi no esté en el barça porque yo eso lo entiendo pero como aficionado al fútbol yo prefiero ver a los mejores jugadores y verles en directo entonces yo prefiero ver partidos del barça con messi a verlos sin messi igual que prefiero ver partidos del real madrid pues con lo convence más a verlo sin benzema eso es así y qué queréis que os diga yo lo siento así así lo digo en fin gracias por estar ahí para vídeos más tenemos hoy un abrazo chao 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 chao